Música Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Lo que vamos a manejar hoy va a ser un torno. Un torno es una máquina herramienta, pero antes de manejar el torno vamos a utilizar elementos de seguridad. Elementos de seguridad visual y elementos de seguridad para las manos. En este caso son guantes de lana de seguridad. Siempre es bueno tener ropa de grafa o alguna prenda que no sea de nylon, que se enganche con la máquina. Y vamos a ver las partes del torno. Bien. El torno está compuesto primero y principal por una bancada. La bancada es el elemento fundamental por donde va a correr distintos tipos de carros. Vamos a correr un carro longitudinal. Este es el carro longitudinal. Se traslada sobre la longitud de la bancada. Y este de acá arriba es el carro transversal. Hace una transversalidad sobre la bancada. ¿Sí? Se acción así. Y ahora. Y por último, en este video tenemos el plato del torno. Que es como si fuera una morsa. ¿Sí? Pero en este caso tiene tres bordazas. Que es donde vamos a sujetar la pieza que vamos a trabajar. Las bordazas del plato se abren y se cierran con una llave especial que entra en este sitio. ¿Sí? Y que se mueve de esta forma. ¿Sí? Abre. Hacia allá. Así se puede ver. Y cierra. Hacia el otro lado. ¿Sí? Estas serían las partes fundamentales del torno. Tiene que pasar por acá el camarógrafo. Este es el lado en el que van a trabajar ustedes. Esto es lo que van a ver. Y estos son los comandos. ¿Sí? Con el que van a manejar el torno. ¿Sí? Carro transversal, como habíamos dicho. Carro longitudinal, como habíamos dicho antes. Y después acá tiene un montón de velocidades y distintos elementos que vamos a ver en otros videos.